Por eso te puse en la muñeca miaditos de Mandy. Eso es usar la cabeza, ¿no crees? ¡Oh! ¿Por qué tuve que encontrarme con estos bufones? ¡Cómo extraño mi despreciable, perversa y desdichada vida de antes! Deja de llorar, puro hueso. Si te callaras, podríamos ayudarte a encontrar tu esqueleto. Pero primero me podrían cambiar mi pañal...